7.45 de la mañana, la temperatura en la ciudad de 9 de julio alrededor es 6 grados, 4 décimas, con humedad del 87%. Recordamos que la precipitación ha sido de 29.8 milímetros, casi 30, en los 3 días. El registro que tiene la estación 9 de julio del Servicio Meteorológico Nacional da cuenta de una precipitación que comenzó a las 19.15 del viernes, con un goteo, se hizo más fuerte, cerca de las 8 de la noche. Bueno, nos vamos a ir hasta Carlos Mariana On para hablar con la delegada, con Andrea Macaniani, desde Cadena 9, Gustavo Tineti. Buen día, Andrea, un gusto como siempre. Buen día, Gustavo, un gusto, buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿cuánto llovió en la ONG? 45 milímetros. Ah, bueno, es el registro más alto que tenemos en el distrito hasta ahora. Ah, sí. Sí. No, no sabía, pero bueno, muy esperada la lluvia, realmente muy esperada. Sí. Esperemos que siga. Sí, bueno, se está hablando de un mes bastante llovedor, ¿eh? Camino a la primavera. Bueno. Bien. Bueno, antes de ir a temas que hacen a la tarea de la delegación. Ustedes están teniendo algún inconveniente con perros callejeros. Hago esta pregunta porque en Patricios hay preocupación que han empezado a envenenar perros. Aparecieron algunos perros envenenados y aparentemente no es consecuencia de algún fumigador distraído que puede haber quedado el líquido. Da la sensación, en los primeros estudios, que sería carne envenenada. Claro. Bueno, nosotros en este momento, bueno, en un momento, no sé, hace unos meses sí envenenaron a casa. Eh, creo que tampoco en el caso, como dice usted, de un fumigador. Eh, pero bueno, le digo a la gente siempre que los carros deben estar en las casas para no molestar a los otros vecinos y que no anden haciendo daño. Eh, por el momento no. O sea, lo que tenemos problema es que los carros están sueltos, pasan las motos y las corren. Eh, hay muchos por ahí en la escuela. Eh, pero bueno, es un tema de que creo que de concientización de que cada perrito debe estar en su casa. Y se ha venido haciendo una castración también de parte del municipio, últimamente cada, una vez al mes. Eh, y también le pido a la gente que las traiga a castrar. Yo les aviso, eh, a veces les aviso un día antes, dos días antes, los llamo en el momento. Eh, algunos no los traen. Pero bueno, eso es muy importante, ¿no? Bueno, eh, que se castren, así no tienen, tienen cría y después andan los animalitos sueltos por ahí con hambre. Bien. Bueno, Andrea, en algún momento se hizo mención que Nahon ya tiene la particularidad de pleno empleo en función, bueno, de una cooperativa, la fuente de trabajo desde camioneros y demás. ¿Esto se mantiene? Sí. Sí, sí creo que por el momento se mantiene. Eh, pero bueno, la situación económica es, es complicada. Y por ahí hay algunas familias nuevas que han llegado, eh, que por ahí están, eh, sin empleo. No son muchas, pero bueno, eh, pero bueno, el trabajo está, gracias a Dios. Y bueno, esperemos que siga lloviendo así, claro. Eh, creo que es distinto a otras localidades, ¿no? Como lo hemos hablado otras veces. Así es, así es. Bueno, y en el día a día, ¿cómo está marchando la delegación? Y, bien, creería que bien, o sea, con el acompañamiento de los empleados, que tengo, que tengo pocos, pero bueno, la verdad que son muy compañeros. Bueno, más allá de que yo empecé como compañera de trabajo y después fui delegada, pero, eh, son un equipo, somos un equipo. Bien. ¿Por qué mencionás que está faltando personal? ¿Porque se ha jubilado o porque hay una mayor demanda de actividades y por eso se necesita más gente? Sí, mayor demanda de actividades siempre hay, pero bueno, yo en un momento había seis y ahora tengo cinco. Eh, también hay acá en la oficina, o sea, no se olvide que yo estoy sola, para, soy delegada, secretaria y personal de limpieza. Ah, bueno, feliz día de la, en la parte que te toca, sí, sí, con todo respeto, le digo, feliz día de la secretaria también. Bueno, ah, claro, hoy es 4 de septiembre, no me acordaba, muchas gracias. No, no, no. Bueno, quiero aclarar, eh, quiero aclarar que por un solo sueldo, eh, porque una vez la gente piensa, cobro los mal pensados, que cobro dos o tres sueldos, ¿no? Bien. Eh, bueno, me faltaría uno, uno en la calle, para, pero bueno, eh, me dicen que si no hay bajas, no hay altas, yo, yo tengo, yo manejo esos números, ¿no? Bueno, siempre hubo un delegado, acá un secretario y un cobrador de impuestos, y en un momento se redujo el cobrador de impuestos y lo pasaron a la delegación, eh, que lo hago yo, pero después, bueno, en pandemia, cuando, eh, se saca, se, se fue el delegado por el tema de, de la edad y eso, que de yo, y bueno. Y en la calle me falta uno, también, que una persona es importante, hace diferencia. Bueno, mínimo uno, pero si son dos mejor. ¿Eh? Mínimo uno, digo, mínimo uno, pero si son dos mejor. Sí, 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 sin hablar. Andrea, bueno, eh, eh, siempre en las localidades, Nahon no está exento, porque, porque ha dado muestra de ello, las asociaciones de fomento, sociedades de fomento, siempre han tenido un diálogo permanente con los delegados, y conjuntamente en este caso contigo, bueno, ¿cuál es esa relación y cómo, y, 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 y cómo manobras proyectadas en conjunto? Eh, bueno, la relación es, es buena, eh, ahora los chicos están programando la fiesta de, de la bondiola para noviembre, en, el 11 de noviembre, me dijeron, eh, estamos proyectando ponerlas, colocar las plantas de la avenida, hacer unos canteritos, eh, ahora en fin de septiembre, eh, inicio de la primavera. Eh, siempre estamos en contacto, bien, eh, así que, bueno, ahora esperando, al, mmm, la fiesta. Bueno, ahí, ahí se colocó una cámara de seguridad, eh, esa, esa está bien, o se necesita alguna otra cámara de seguridad? Eh, no sé, yo creería, es, es más, creo, que se necesitan más, porque, bueno, tenemos más entradas, que está en, en la, en la entrada, y acá en, en la delegación, en la calle de los clubes, que está puesta, y otra en la entrada. Sí, sí, me dijeron que era un comienzo, ¿no? Claro, obvio. Pero para cubrir todo, eh, falta, falta bastante. Bien, bueno, eh, algún otro tema de interés, de, de, de consideración de, de, de los oyentes, Andrea, para, 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 con, Carlos Marianaón. Bueno, que estamos a la espera de, de, de la colocación, de, de, la terminación de la piedra, eh, estamos bastante ansiosos, estos días que llovió, hoy que eso, eh, esa parte que falta, se pone, se pone complicada. Claro. Creo que mucho más que antes, porque debe ser el tránsito, que la gente va por ahí, casi todos vamos por ahí, esa parte se pone mucho, mucho más complicada que antes. Así que, bueno, estamos a la espera. Yo lo último que hablé con el secretario de las públicas, el viernes fui, no, no estaba. Eh, lo último que hablé fue que estaba, eh, esperando el depósito de provincia. Porque, bueno, los papeles ya estaban mandados, estaba todo. Así que, bueno. Sí, esa, esa es la información, esa es la información también que, 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 que tiene este medio. Andrea, ¿cuántos, cuántos kilómetros es la parte que está faltando? Ese, ese tramo que se convierte en dificultad, hoy con la lluvia. La verdad que no, la verdad que no, no le sabría decir, pero es la última, es la mitad del último, y el último paso a nivel, y la mitad del segundo. Pues allá, sí, con exactitud. Igual faltaría retocar otros lugares, la bajada y eso. Sí, bueno, faltaría la parte de acá, que es para el pueblo, ¿no? Sí, sí, que se, que... Pero bueno, eh, desestiendo. Claro, bueno, eh, siempre el intendente, una de las cosas que mencionó, es que este tipo de obras deben, deben estar llegando hasta donde hay establecimientos educativos, para facilitar... Claro. ...que los, que los alumnos puedan estar, siendo sin inconvenientes a, a, a clase. Sí, sí, sí. Supuestamente figura, o sea, que llegaría hasta la escuela. Claro, porque siempre fue el, fue el mensaje de, 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 de Mariano Barroso en ese sentido. Claro, sí, pasaría por la sala, que sería tía bárbaro también, porque es un lugar de, de concurrencia. Llegaría hasta la escuela, pasaría por jardín y escuela, justo coincide todo. Sí, 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 esperemos. Bien. Creería que lo estarían matando. Así es. Andrea, queremos agradecer el gesto y, y desear, bueno, no solo un buen comienzo de semana, sino también lo mejor en todo la, la, la labor del día a día, eh. Pues bueno, muchísimas gracias, gracias por, por llamarme. Al contrario. Gracias.